Deja de bote con M te dedico a este verso Con felicidad de que no debes ser en mi humil En el puro cohetín, mi linda novia adorada Con la alombra alada, ayuromomay te ir Deja de bote con M, mi amor lucero del cielo Calzón de mi sumer, con el duñe y botón Dele pe y papé, sea feliz en tu existencia Con la más linda estrella, tan de guía a tu pasé Deja de bote con M, sea muy feliz corazón Con tus sueños de amor y ára y bote con Pá De por venita y por A, cual la luz del bello oriente Y cada día naciente, cojara puerte goza De ara y bote con M, refleja la blanca aurora El hombre que te adora, de arauco en ti El curaje y pete de ti, felicidades mi amor A la de mi ilusión, se corazón ya la vi El curaje y pete de ti, felicidades mi amor El curaje y pete de ti, felicidades mi amor